Son muchos años ya que hemos podido celebrarte. Y son tantos lugares y cosas que me hacen pensar en ti. Este año, además de recordarte, he decidido que también voy a cuidarte. Como tú lo has hecho conmigo, sin pedir nada a cambio. Porque de lejos, no significa que no estemos juntos, si siempre te llevo en mi corazón. Este Día del Abuelo, yo te cuido. Y así, tú te quedas mucho más tiempo conmigo. ¡Felicidades! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.